La educación superior debe tender a la formación de capitales humanos hábiles, competentes y pertinentes para trabajar en cualquier ambiente laboral bajo las premisas de desarrollo, colaboración, democracia y respeto. Hoy más que nunca, las universidades públicas habrán de impulsar procesos que tengan como punto de partida la formación en base a las competencias necesarias para el desempeño profesional de los alumnos y docentes dentro de un mundo global. Muy buenos días, tengan todos ustedes dentro del marco de los festejos del 50 aniversario de nuestra autonomía. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, les doy la más cordial bienvenida a nuestro máximo recinto cultural, Agradezco la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Reyes Tamés. Señor, sea usted bienvenido a su casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Permítanme pedir solicitarle al señor rector que nos dirija un mensaje, por favor. Buenos días a todos, agradecerles su asistencia a este importante evento, agradecer al presidium, al doctor Reyes Tamés por acompañarnos en este evento, al doctor Rubén Ibarra, al doctor Alejandro Aguilera y al doctor Pedro Martínez Arteaga. Dándole la bienvenida al doctor, aprovechando su experiencia que ha transitado en su historia académica, rector de una universidad muy importante, secretario de Educación, y compartir con nosotros sus experiencias y la ruta que puede seguir la educación superior en el país. Bienvenido, este es su casa, en este emblemático espacio, este teatro muy bonito y pues aprovechar lo que sería la conferencia. Muchas gracias. Voy a leer una síntesis del doctor Reyes Tamés, es un resumen curricular de su amplio currículum y nos daremos cuenta que a la vez que lo vayamos leyendo, encontraremos pues como si fuera un acervo bibliográfico de toda su experiencia que en el plano educativo representa. El doctor Reyes Tamés Guerra cursó estudios de químico, bacteriólogo, parasitólogo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La maestría y el doctor en Ciencias con la especialidad en Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Cáncer y de Inmunogenética del Hospital Paul Brousset de Villayuve, en Francia, profesor de tiempo completo desde 1981 y en el año 2014 recibió el nombramiento como profesor emérito en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue director de la Facultad de Ciencias Biológicas, secretario general y el 19 de febrero del 96 fue designado rector de la misma, cargo que ocupó hasta noviembre del 2000. Fue secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Vicente Fox y ocupó la cartera de Educación Federal. En enero del 2007 fue designado secretario de Educación del Estado de Nuevo León. Algunos de sus logros principales como rector dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue la realización del primer ejercicio de planeación estratégica, visión, Universidad Autónoma de Nuevo León 2006, la homologación salarial del personal académico, la creación del fondo de pensiones, la evaluación interinstitucional, todos los programas quedaron dentro de las CIEs, convirtiéndose a esta universidad en la primera institución que alcanzó el nivel 1 en todas las carreras. La creación de la Secretaría de Extensión y Cultura en sus programas emblemáticos, Festival Alfonsino, Escuela de Verano y publicaciones como Armas y Letras, Vida Universitaria, Humanitas. La formulación de un nuevo Estatuto General en la universidad, entre otros. Como Secretario de Educación en el Estado, en los dos años y ocho meses que ocupó el cargo, formuló desde el inicio una agenda estratégica para dar rumbo y formular estrategias y metas claras al sistema educativo estatal. Desarrolló y aplicó la prueba enlace intermedia, que permitía anticipar los resultados de la prueba nacional y creó el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Postgrado para la Educación, un centro de alta especialidad para el desarrollo de la investigación y la innovación educativa. El doctor Reyes Tamez, además, tiene reconocimientos en el área científica por sus trabajos en investigación. Ha obtenido importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación Médica, Jorge Rosencrantz, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 91 y desde el año 2000 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Otros reconocimientos de relevancia que le han sido conferidos son el doctorado honoris causa de la Academia Internacional de Personal de Kiev en Ucrania, la medalla al mérito docente y cultura, Gabriela Mistral. También en el 2004 y en 2006, junto con el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió la medalla de oro de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entre otras de sus actividades, fue presidente de la Comisión Internacional de Educación de la Organización de Estados Americanos del 2003 al 2005 y presidente del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como científico, su campo de investigación es el desarrollo biotecnológico de modificadores de la respuesta biológica para diagnóstico y terapia de enfermedades con compromiso inmunológico y ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas. Autor de un sinnúmero de artículos, capítulos de libros, libros y desde luego en revistas y con editoras de alta calidad. Como resultado de sus investigaciones, ha registrado al igual un número de patentes, tanto a nivel nacional como internacional. Con esta reseña curricular del doctor Reyes Tamez, le pediría, sin más, que abramos esta conferencia magistral, en donde nos mostrará cuáles son las características que en la universidad pública en el futuro se nos avecinan. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, agradezco mucho la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Hace alrededor de un año tuvimos una primera reunión con el señor rector y los señores secretarios ahí en la ciudad de Monterrey, donde me manifestaban su interés en poder arrancar un proyecto académico y también buscar una solución de largo paso al problema administrativo que vive la institución. Y bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. Hemos platicado estos temas y les he dicho que en lo que yo puedo ayudar, que cuente conmigo. Me siento muy contento. Ahorita que Luis hablaba de las cosas que me ha tocado hacer, me acordé de una anécdota de cuando estaban en un velorio. Ya ven que a los muertos siempre les salen todas las bondades. Y estaban hablando del muerto y decían una cosa y otra y que había sido excelente amigo y excelente profesional y que había siempre dispuesto a ayudar. Pero cuando empezaron a decir que había sido excelente esposo y que había, dijo la viuda, oye, nos equivocamos de muerto, vamos para otro lado. Yo les quiero conversar un poco de cómo vemos los retos que tiene la educación superior en el país, y particularmente las universidades públicas. Y les agradezco mucho su interés y la presencia de todos ustedes. El mundo ha cambiado mucho. Si se fijan, solamente en crecimiento poblacional se ha más que triplicado de 2.050 millones a más de 7.500 millones de personas. La esperanza de vida, que es un dato positivo, cambió de 37 y medio años a 75 años en este mismo periodo. La mediana de edad del 2015, se estima que para el 2050 cambiará de 29 a 38 años. Es una población que vamos envejeciendo o que iremos envejeciendo. Y los grados de escolaridad promedio pasaron de 3 a 9 años. Estamos hablando a nivel global. El PIB se quintuplicó en 50 años. O sea, es algo que la actividad económica ha crecido bastante, pero aún así, con todo el crecimiento económico, tenemos todavía problemas de disparidades y de inequidades y de pobreza muy importantes en el planeta. Si se fijan, en México en particular, de 1950 para acá, que realmente es muy poco tiempo, pasamos de tener menos de 30 mil estudiantes en educación superior en 1950 a tener cerca de 4 millones de estudiantes en el sistema. La población también se multiplicó de 25.8 millones a 124. Aquí en 70 eran 48, pero en 1960 eran alrededor de 40 millones. Yo hago siempre una comparación, hablando de los retos que ha tenido la educación en el país. México y España teníamos en 1960 40 millones de habitantes. Ahorita nosotros tenemos 124 más unos 20 que se han ido del país. Y España tiene 42 millones. Se ha incrementado 2 millones. ¿Qué significa eso en los retos? Por eso, cuando hablamos del reto de educación en la educación básica, cuando no hubo una planeación y se vino el crecimiento de la población como lo tuvimos, no había escuelas donde atender. ¿Qué se tuvo que hacer? Reducir de siete horas de enseñanza a cuatro horas y media, meter en el mismo edificio escolar dos o tres escuelas, inventar maestros. Había regiones del país que no tenían maestros. A quien se dejaba lo metían de maestro en la escuela. Y obviamente los problemas de baja de la calidad educativa se presentaron de manera muy importante. Hemos hecho muy bien las cosas, creo yo en el sentido de que a pesar de tener un problema de esa magnitud, que es un gran problema. Por ejemplo, en el analfabetismo, se ha reducido de ser prácticamente el 42% de la población era analfabeta en 1950. Ahorita, en el 2017, el año es de 4.4. Un país se considera fuera de analfabetismo cuando tiene 4% o menos de analfabetos. O sea, el país está muy cerca de estar considerado como un país sin analfabetismo. Esto se debe a que mucha gente por discapacidades no tiene la posibilidad de poder aprender a leer y escribir. Entonces, sin duda, se han hecho algunos avances, se han creado instituciones, particularmente, aquí resalto yo las universidades, pero ven también el tema de democracia, de seguridad social, de salud, de economía. Y bueno, ya en la parte educativa, si vemos y comparamos ya 1950 con el 2017, de tener 3 millones de alumnos en primaria, tenemos un poco más de 14 millones, se ha aumentado por 5 veces. Secundaria, se ha aumentado casi 100 veces el número de estudiantes. media superior 139 veces y educación superior 127 veces. A veces se dice, y con razón, pues que tenemos una poca cobertura, que estamos alrededor del 30% de los jóvenes en esta edad de estudiar educación superior. Y por supuesto, tenemos que aspirar a más y tenemos que aspirar sobre todo a que los jóvenes que pertenecen a los desiles de población de mayor rezago, de mayor pobreza, tengan acceso a la educación superior como única opción de poder tener una movilidad social y salir de la situación de pobreza. Pero si analizamos en el mundo, en el mundo menos del 1%, alrededor del 1% de los jóvenes en esta edad de estudiar educación superior, estudia en educación superior. El 1%. Siempre nos comparamos con la OCDE, que 70%, que 90%, etcétera. Pero en el mundo, tomando en cuenta todas las regiones, Asia, África, el 1%. Y si quisiéramos, bajo el sistema tradicional de crear universidades presenciales, tendríamos, para mantener el 1%, que crear una universidad que atendiera 5 mil estudiantes por semana. Entonces, y donde tenemos el mayor rezago son los países que no tienen recursos. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo por buscar alternativas distintas a las presenciales para poder atender a esta población. Entonces, el país ha avanzado bastante. Si nos fijamos al último, hace unos años, yo recuerdo que decían, cuando lleguemos a un intercambio de negocios de 100 mil millones de dólares por año, estamos hablando de otro país, ya no va a haber pobreza y ya va a estar... y ahorita tenemos 500 mil millones de dólares o más de intercambio comercial y en lugar de reducir las brechas se han abierto. Entonces, algo estamos haciendo mal en ese sentido. Entonces, a pesar, por ejemplo, de estos amas, pues ya vemos las asimetrías, tenemos muchos retos, asimetrías, desencanto con las instituciones y la democracia, nuevo orden regional y global, de largo plazo el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro del ambiente, algunas cosas de coyunturas como el Tratado de Libre Comercio, los desastres naturales, la inseguridad, la violencia, la corrupción y algunas cosas estructurales como la pobreza y la desigualdad, la baja productividad, Estado de Derecho cuestionado y desconfianza institucional. Estos son los retos que estamos enfrentando como país. Entonces, ¿qué podemos hacer como instituciones de educación superior? Sin duda, hay un nuevo contexto de la educación superior afectado mucho, sobre todo, por la globalización, donde el mercado laboral es un mercado cambiante, de tener antes profesiones muy definidas, donde la gente estudió una profesión y prácticamente no necesitaba competencias diferentes a lo largo de todo su ejercicio profesional. Ahora, el cambio requiere una capacidad de adaptación y de generar nuevas habilidades, destrezas, actitudes a lo largo de la vida profesional muy importante. Y tenemos que pensar desde las universidades cómo poder atender mejor estas realidades. obviamente estamos hablando de una sociedad del conocimiento, donde hay una aceleración, innovación científica y tecnológica, los flujos de información y donde debemos dejar de pensar de estarle jugando carreras al conocimiento. Yo me declaro culpable que como maestro, como profesor, siempre buscaba que mis estudiantes supieran lo que había pasado el día de ayer, si había un avance más importante que estuvieran enterados. Y obviamente no es que eso sea malo, pero lo más importante es pensar en una formación que les permita enfrentar los problemas con propiedad, que puedan ayudar en la vida real a mejorar su comunidad, mejorar el entorno, mejorar el país y mejorar el planeta. ¿Verdad? Y entonces, en ese tema es algo que voy a tocar un poco más adelante. Obviamente, hay cambios en la infraestructura del mercado laboral, cambios en la organización del trabajo y los procesos productivos, nuevas áreas del conocimiento, cada vez hay otras áreas del conocimiento y una mayor exigencia de calidad, tratados y acuerdos internacionales y una transparencia y rendición de cuentas que es el deber ser de las instituciones. entonces, ¿qué es lo que hemos vivido en la universidad mexicana, particularmente hasta el siglo XX, las últimas cinco décadas del siglo XX y a veces hemos empezado este siglo todavía con este problema? La universidad se preocupa por enseñar el estado del arte en cada profesión, pero en un sistema dedicado a la enseñanza, donde el actor principal es el maestro, el alumno está recibiendo del maestro la información que considera el maestro más pertinente, poca participación de los estudiantes. Ese modelo estaba muy bien cuando había profesiones y ocupaciones estables, donde no había estos retos que exigen una formación distinta. Y por eso este modelo centrado en la enseñanza que tiene este perfil de características y donde sobre todo me refiero a las últimas dos, que es el énfasis en la teoría y una sobrecarga de información es algo que debemos cambiar. Entonces, el papel del estudiante es pasivo, poco participativo y se deja conducir en el aprendizaje y hay dificultades de transferir el aprendizaje a contextos reales. Tenemos que buscar en este contexto global y que estamos viviendo también, por supuesto, en el país de manera muy importante, cambiar este modelo de formación a uno orientado a el aprendizaje, donde los estudiantes jueguen un papel mucho más activo, donde los maestros jueguen también un papel distinto conduciendo las discusiones del aprendizaje y buscando que los estudiantes vayan adquiriendo todas las habilidades, las competencias, además del conocimiento, también actitudes, destrezas que les permitan tener una formación integral, que les dé mejor oportunidad de poder enfrentarse a la realidad que van a vivir al terminar su formación dentro de la institución, que tengan capacidad inclusive de poder sin un esfuerzo mayor, sin tener que estudiar de nuevo una carrera, poder adaptarse a un cambio en la forma profesional. Si se fijan en esto, vamos a hablar del mercado laboral y a lo que se dedican, este es un estudio que se hizo de 10 años viendo profesionistas aquí en México. En la administración, 30% de los profesionistas estaban trabajando en cosas de administración. En contaduría, 60%, en ciencias de la comunicación, 25%, en derechos, 60%, en diseño gráfico, 66%, en economía, 44%, en enfermería, 44%, en civil, 60%, pero si se fijan, ninguno más alrededor de 60%. ¿Por qué? ¿Qué nos indica esto? Que esto es un estudio hecho de 90 a 2 mil. Pues que las profesiones van demandando una formación distinta y que tenemos que cambiar este modelo centrado en la enseñanza que tiene un currículum rígido a un modelo centrado en el aprendizaje basado en competencias laborales y profesionales y que tengan un currículum flexible o semiflexible. ¿Por qué? Porque estos nuevos enfoques demandan que además del aprendizaje se tengan capacidad de poder tener una formación que incluya no solamente la formación cognitiva o de conocimiento, sino toda la parte socioemocional. entonces esta nueva demanda responde precisamente a esta nueva demanda en la formación responde a los retos que se tienen en el mundo profesional. Ahorita vamos a ver qué es lo que más pagan por ejemplo las empresas del sector privado y del sector público, qué es lo que más valoran en la formación de un estudiante y qué tanto logramos dentro de las universidades que los estudiantes tengan este tipo de formación. Aquí hablamos de la estructura de una competencia que debe tener conocimientos, las habilidades cognitivas, prácticas, actitudes y valores y si vemos las competencias requeridas qué es lo que piden en el mundo del trabajo. Este es un estudio que se hizo en América Latina y la Unión Europea para ver qué tanto similitud había entre estas dos regiones que son muy asimétricas desde el punto de vista de desarrollo económico. Pero veremos que son muy parecidas en cuanto a lo que demandan en la formación. ¿Qué es lo que más piden? Trabajar de manera independiente, esto es sobre cinco y si ven ahí está el sello de la Unión Europea. Habilidad para resolver problemas, habilidad en comunicación oral, trabajar bajo presión, asumir responsabilidades y tomar decisiones, trabajar en equipo, administrar el tiempo, firmeza, resolución y persistencia en los problemas laborales, exactitud, atención al detalle, planificación, coordinador, coordinación y organización, iniciativa, involucrarse en el trabajo, ya vemos habilidades en comunicación escrita, yo incluí solamente las que tenían de cuatro a cinco puntos, que sean las más importantes, lealtad y honestidad. Fíjense, esto es cuánto se adquiere y cuánto requiere el mundo del trabajo. Por ejemplo, capacidad de negociación, pues un déficit importante, lo mismo en planificación, coordinación y organización, asumir responsabilidades en todo lo que vimos antes, trabajo bajo presión, administración del tiempo, liderazgo, habilidad de resolver problemas, comunicación oral, en donde cumplimos bien en amplio conocimiento general, conocimiento teórico del campo específico, habilidad para aprender, inclusive en el dominio de lenguas extranjeras. Pero en todo lo demás, digamos que no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer como instituciones. Aquí estamos hablando de todos los países de América Latina y de Europa, no es un tema que atañe solamente a México. Ahora, ¿cuánto pagan las empresas estas habilidades? Este es un estudio estadístico donde hay una diferencia significativa con validez. ¿Qué es lo que más pagan? Asumir responsabilidades y tomar decisiones. Lo que más valoran. Planificación, coordinación y organización. Habilidad para resolver problemas. Trabajar bajo presión. Habilidad en comunicación oral, trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, habilidad en comunicación escrita. Conocimiento metodológico en el campo específico sigue todavía positivo, pero 0.49. Conocimiento teórico lo dan como un hecho que lo tenga que tener. no tiene un valor dentro de los salarios actualmente. Entonces, ¿qué competencias se identificaron en América Latina particularmente como necesidad de la formación? Pensamiento complejo, capacidad de realizar abordajes integrales y complejos del campo profesional. manejo de habilidades cognitivas de orden superior, comprensión, análisis, síntesis, organización de ideas, conceptos, principios científicos. Capacidad de autoaprender, de saber buscar información y de aprender por sí mismo, de saber, capacidad de aprender autónomamente, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente y capacidad para comunicarse en forma oral y escrita en español y en inglés. Capacidad para organizar y planificar, habilidades para trabajar bajo presión, capacidad para tomar decisiones, capacidad para plantear y resolver problemas, capacidad para cooperar y trabajar en equipo. Capacidad para decidir en forma autónoma, negociación, formular y gestionar proyectos, lograr metas y un compromiso ético y solidario. Y tecnologías de la información, mejora de la calidad, compromiso con el medio ambiente y capacidad de adaptación a diferentes contextos y situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahorita? Que la formación sea una formación integral y que el profesionista tenga capacidad de adaptarse y tenga capacidad de enfrentarse a cualquier situación que se le presente en la vida y pueda, si no resolver todos los problemas, sí enfrentarse con propiedad a los problemas, con una estructura, con un plan, donde identifique cuál es el problema, donde establezca qué métodos va a usar para resolver el problema, donde haga una evaluación de cómo va avanzando, donde al final pueda concluir si se logró esto, no se logró, puede hacerse una síntesis y pueda definir qué sigue. No importa lo que uno se dedique, no se trata de que sea de un tipo de carrera o de otra, lo que se necesita es tener capacidad de análisis, creatividad, pensar de manera distinta para poder resolver problemas y eso requiere una nueva formación. Aquí estamos viendo algún tipo de competencias, las especialidades, las especializadas, conocimientos, destrezas, habilidades, valores, las metodológicas, donde está toda esta parte de la flexibilidad, pensamiento independiente, adaptabilidad, pero las sociales, que es quizás de lo que más descuidamos. Por ejemplo, yo doy clases en los últimos semestres de carrera y en el podrado y le pregunto a mis estudiantes, a ver, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Dónde te ves? ¿Qué estás pensando en el futuro? ¿En 20 años dónde crees que vas a estar? Y muchos de ellos no tienen, no han pensado, no han pensado a dónde quieren ir, dónde se ven, están viendo el día a día lo que va pasando, pero no tienen esta parte social. Les pregunto, a ver, ¿cómo cuidas tu salud? ¿Cada cuánto te haces análisis para ver cómo está tu salud? Que no te llegue una enfermedad, nadie se hace análisis, nadie cuida su salud. ¿Qué has hecho por el medio ambiente? ¿Has hecho alguna cosa tú por el medio ambiente? ¿Estás consciente de todo lo que está pasando? ¿Has hecho algo socialmente? ¿Te has integrado a algún grupo para trabajar a favor de tu comunidad o para resolver un problema? ¿Te has involucrado socialmente? ¿Crees o no que es importante el papel que debes de jugar en esta sociedad? ¿O simplemente estar viendo? O sea, ese tipo de cosas es donde debe cambiar. Es algo muy complejo a la hora de implementarlo. Yo quiero decirles que la Universidad de Nuevo León tomó la decisión de cambiar todo el currículum a competencias hace alrededor de cinco años y estamos todavía viviendo un proceso donde no terminamos de aterrizar en la vida real el cambio. No es algo sencillo porque esto que digo de manera muy fácil de cambiar el papel del maestro, el maestro bajo los esquemas que tenemos actuales de la cantidad de horas frente a grupo que tiene que dedicar es imposible adoptar un modelo como este. Yo me pasé después de ser secretario de lo que se comentó aquí dos años en la Universidad de Harvard en la Escuela de Educación. No hay ningún maestro que tenga más de dos grupos. Ninguno. Son grupos grandes porque ya saben ustedes cómo son los salones. Atienen a veces 70 alumnos en un grupo 80 alumnos. No hay ninguno porque tienen mucho más trabajo que si estuvieran 15 horas o 20 horas frente a grupo. Los alumnos en un sistema como este nadie tiene más de tres materias. Rarísimo alguno que agarre cuatro materias que son de tres horas por semana. Nadie está más de nueve horas sentado. Doce horas son excepcionales porque el trabajar que tienen que hacer fuera del aula y el trabajo para el maestro es mucho más para buscar ir evaluando si el alumno va adquiriendo estas competencias. Es mucho más complejo pero tenemos que buscar cómo hacerlo cómo hacer este tipo de cambios porque este es el camino si no nos vamos a quedar nosotros rezagados y me refiero a nivel global ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué está haciendo Europa y nosotros estamos todavía muy detenidos muy atrás en el deber ser en este tema. Pero por ejemplo ahí la mentoría que hace los maestros ponen en su cubículo una hojita con el día con las horas nueve a diez diez a once once a doce el alumno va y se anota a la hora no tiene que pedir que lo va a ver el alumno va y se anota cada día porque la mentoría y el trabajo la interacción personal que tiene que tener con el maestro es mucho mayor para poder ir avanzando en este tipo de modelo orientado al aprendizaje porque cómo mide uno el liderazgo cómo mide si él tiene capaz de conducir un grupo de trabajo cómo mide uno si es que es capaz de trabajar bajo presión pues apenas haciendo ensayos y viendo y de cerca que esto pueda que esto pueda darse entonces pero fíjense qué está haciendo Europa a partir del 2010 está usando ya el mismo sistema de duración de estudios que cambió las carreras en lugar de ser de cuatro cinco o seis años todas las carreras profesionales son de tres años todas son carreras de tres años las maestrías de dos años y los doctorados de tres años y tienen un sistema de reconocimiento mutuo de títulos basado en una creación que hicieron de un sistema de transferencia de créditos donde el número donde hay un criterio similar en cuanto a lo que vale un crédito en una materia o cuántos créditos vale una materia determinada qué ventajas ha tenido ahora este sistema pues que alguien que estudió en España puede trabajar en Alemania puede trabajar en Francia y al revés no necesita que nadie certifique de nuevo sus estudios hay un reconocimiento automático algo así queríamos nosotros ver hacer en América Latina cuando estuvimos la responsabilidad acá en la Secretaría pero muy 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 complejo también lo intentamos con Estados Unidos y Canadá Canadá estaba lista Estados Unidos nunca quiso que avanzáramos en ese tema cuál es la visión construir un espacio común América Latina el Caribe Unión Europea así como ellos ya tomar un acuerdo que busquemos un acuerdo con ellos para que un estudiante también pueda viajar y pueda entrar a otro sistema educativo sin ningún tipo de problema nosotros visualizamos que tanto los maestros como los estudiantes deben de tener una experiencia fuera del país y que hay que apoyar eso y que hay que buscar como un estudiante se puede ir desde seis meses o un maestro se puede ir seis meses un año de una experiencia fuera que se pueda incrementar la formación de redes que pueda conocer la forma como se abordan los problemas en otros países es algo que consideramos muy importante y que pensamos que debe el país tratar de hacer un esfuerzo en ese en ese sentido entonces yo quería compartirles estas reflexiones es un reto importante pero entre más nos tardemos en entrarle sin duda ese es el camino si nos tardamos más nos vamos a ir quedando rezagados en el tema tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo sobre todo pensando en nuestros estudiantes y futuros profesionistas verdad es un es un asunto difícil difícil de entender yo les comento por ejemplo experiencia personal ahorita como comentaba yo soy inmunólogo originalmente ya ya soy casi ex inmunólogo verdad porque se separa uno de la ciencia y la ciencia es muy celosa pero he regresado ahora a la parte esta y y una de mis tareas fue cambiar el modelo de maestría y de doctorado de nuestro a competencias pues en CONACYT fue un liazo bruto porque no tenía nada de experiencia en eso fue el primer programa de maestría y de doctorado por competencias que aceptó CONACYT hace apenas tres años el primero del país pero es un camino que hay que seguir y que se va a batallar se va a batallar y que como cualquier cambio no es fácil pero al final yo creo que es algo que nos va a llenar de satisfacción a todos particularmente a las instituciones y a los profesores que formamos parte de las instituciones porque lograr una formación integral donde se le den más herramientas que problema tenemos ahorita es una realidad y es una realidad que lastima el mayor nivel de desempleo es el nivel profesional el mayor nivel de desempleo en el país es el nivel profesional ¿por qué? porque necesitamos cambiar el enfoque y la formación necesitamos hay otros problemas adicionales que también tenemos que atender de repente tenemos carreras que es el 12% de la población estudiando como es el caso de derecho yo no tengo nada contra de los abogados absolutamente pero no hay forma de poder emplear al 12% los países que tienen más abogados como Estados Unidos tienen el 4% de su de su matrícula en la carrera de derecho aquí tenemos el 12% ¿cuándo va el trabajo para ellos? ahí ves es imposible no hay no hay capacidad suficiente pero en muchas otras cosas es una lástima ver que que no se contrata una persona porque no tiene el perfil que la empresa pública o privada considera adecuado entonces yo quería dejarles esta reflexión y y decirles que me siento muy contento de no estar aquí cuando fui secretario vine tres veces a la universidad particularmente por la situación de gravedad que tenía en aquel momento lo pusimos como una de las cosas más importantes en la agenda le ayudamos a la institución lamentablemente son cosas que si no se siguen apoyando en el tiempo pues se vuelve otra vez a generar la problemática hace un rato me preguntaba la prensa que qué opinaba yo y es que se tienen que buscar soluciones de largo plazo no soluciones de coyuntura porque si se si hay soluciones de coyuntura no se no se puede permitir visualizar que salgan pero yo estoy seguro que esta institución sobre todo por el personal académico que tiene el esfuerzo que están haciendo sus autoridades puede tener un nuevo modelo académico como es lo que están visualizando y resolver este problema administrativo que les aqueja y me reitero sus órdenes y les agradezco mucho su atención gracias aplausos 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 y des si le les le les los Gracias por ver el video.